Este es el programa de la Universidad de California. Continúa ahora que se trae el arco Continúa el arco para abajo Recibió el liderazgo que se mandó 4-7 Este es un profundo de volumen El avistado sigue aquí en informada copies del autopilot Atos veinticapis de la volumen Continúa en la volumen Continúa en contacto con una velocidad Continúa en contacto con una perspectiva Gracias. 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 Seguen, listo de los 120-10 Ok, listo entonces, mantener la salida y hasta para aquí Correcto ¿Estamos autorizados? Autorizados de los 120-10 Es un nivel 146 Final de la visión 140-10 140-10, porque tiene la prisión donde ya le confirmo la vista Acá están los 120 para la visión de la visión Acá no está en la visión, el grado se va a dar cuenta Es un nivel 146 El primer 70-10, 116 Es un nivel 146 El segundo 107 Es un nivel 146 El segundo 108 terminamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.